Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En el punto de la avenida Insurgentes está Ricardo Vitela. Estamos haciendo un cerco informativo. Este es el panorama que está viendo desde este momento mi compañero Ricardo Vitela. Adelante Ricardo. ¿Qué tal Paco? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es un gusto saludar a los amigos de Cadena 3. Y bueno, con esta cobertura con respecto a los disturbios aquí en la máxima casa de estudios, el despliegue del personal de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina comandado por Jesús Rodríguez Almeida y también por el secretario de Seguridad Pública Luis Rosales Gamboa. Bueno, pues esto es el despliegue policíaco que llegó inmediatamente de diferentes puntos, son diferentes agrupamientos de la corporación que llegaron para empezar a controlar este disturbio, este acto de vandalismo por parte de esas personas con el rostro cubierto aquí en lo que sería una estación antes de llegar a rectoría de la zona. Son más de 300 elementos que llegaron a ese punto. Y bueno, pues ahí se encuentran ya resguardados. Ellos se encuentran en los límites de la vía pública y el campus universitario. Están resguardando para evitar que esas personas que no sabemos si todavía se encuentran internadas en el campus universitario o en las diferentes entradas y salidas que convergen hacia la universitaria, en la zona de Cero del Agua, Avenida Universidad, Avenida de Diván, esos escapes, bueno, pues vuelvan a ingresar a este punto. Continuamos exactamente en esta área y bueno, pues los senadores de la policía capitalina estarán aquí hasta nueva orden cuando todo esto ya está controlado y fuera de peligro para las personas que vayan a transitar en la avenida de los insurgentes. Esta es la información que tenemos hasta el momento, Paco, por este despliegue policíaco aquí en la zona de la máxima casa de estudios. Ricardo, ¿hay en este momento algún responsable, algún mando de la Secretaría de Seguridad Pública en este momento encabezando estas secciones? Quedaron los mandos que están un poco abajo de Luis Rosales Gamboa, que son los directores de región, los directores de área de diferentes puntos de la Ciudad de México, son los que se quedaron encargados después de que el subsecretario y el secretario de Seguridad Pública se encargaron de la operatividad de esta intervención de la policía, pues únicamente se quedan los mandos que están abajo de Luis Rosales Gamboa, que están ellos resguardando y coordinando todavía este cerco de seguridad. ¿Hay presencia todavía de estos vándalos en la zona, Ricardo? Hasta el momento no se han detectado, Paco. Continúan los patrullajes alrededor de la zona del campus universitario, pero hasta el momento no se han detectado. Muy bien, pues Ricardo, estamos pendientes. Gracias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.